Luego de una tormenta que afectó centros educativos a inicios de octubre y un fuerte sismo que sacudió el país, salta la pregunta de cómo están las escuelas y colegios de Pérez Celedón organizados para enfrentar emergencias naturales. Existen planes de seguridad en las instituciones educativas del Cantón. SN Sur Noticias hizo el cuestionamiento al director regional del MEP acerca de este tema. Bueno, en cada uno de los centros educativos existe un plancito de emergencia, sencillo, más complicadito, más elaborado, menos elaborado, pero todos los centros educativos tienen un plancito de emergencia. Semanas atrás se realizó un simulacro de gran envergadura en la escuela Pedro Pérez Celedón, con resultados positivos. En este caso, la emergencia que se puso a prueba fue un sismo, pero según el jerarca del Ministerio de Educación Pública de nuestra zona, los planes de acción están enfocados en varias situaciones que se pueden presentar. En el plan de emergencia no solamente contempla lo que son sismos, terremotos, sino que también contempla lo que son inundaciones, por ejemplo, que no están nada lejos de acá, del Cantón de Pedro Celedón, y también contempla otras cuestiones como crecida del río, etc. O sea, cada centro educativo elabora un plancito de riesgo según su ámbito de acción. Estos planes son obligatorios desde hace algunos años, y cada institución los enfoca según las posibilidades de emergencia que se puedan presentar en la zona. Sí, su competencia, podríamos decirlo así, por ejemplo, hay unos que no tienen riesgo en cuanto a que son crecidas de ríos, hay otros que sí lo tienen, hay otros que tienen puentes peligrosos, hay otros que no lo tienen. Entonces, tengo entendido que todas las instituciones tienen un plancito de emergencia, eso fue por una norma que se dio el año antepasado, si mal no recuerdo, donde todos los centros educativos deben elaborar un plan de emergencia para sus estudiantes y sus profesores. Además de los planes de emergencia, dentro de la educación siempre es primordial las recomendaciones de cómo enfrentar cualquier situación que se presente. Gracias. 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 Gracias.